Tacos de barbacoa Felipe, el verdadero sabor. Celebrando nuestro séptimo aniversario, te invitamos a saborear los más deliciosos tacos de barbacoa dorados y blanditos. Ven y siente el cruje y de los doraditos, acompañado de cebollitas guisadas, chiles toreados, rico consomé, barra de salsas y fruta en vinagre. Te esperamos de 8.32 de la tarde, todos los días. Tacos de barbacoa Felipe, el verdadero sabor.